Una historia muy real, yo os voy a contar Hablo de un lugar del que no me quiero alejar Oh, 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 de que no me quiero alejar Oh, 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 de que no me quiero alejar Tantos momentos a vuestro lado Son de lo mejor que me ha pasado Todos unidos por un mismo cometido La música ha logrado que todos nos hayamos encontrado Oh, 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 que nos hayamos encontrado Oh, 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 que nos hayamos encontrado Avec toi, mes problemas no son plus avec moi Mis problemas ya no están conmigo Soy feliz porque puedo compartir contigo Hemos crecido a vuestro lado Siempre juntos hemos creado Gracias por cada sonrisa regalada La música ha logrado que todos nos hayamos encontrado Oh, 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 que nos hayamos encontrado Oh, 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 que nos hayamos encontrado La amistad surge cuando se comparte La amistad surge con el arte Te hace crecer, te hace sentir Te hace escribir este raga para ti Piensa en un amigo, momento divertido Piensa en música y con el arte creas Amigos, música, bailes y teatro Esto pasará si vienes conmigo un rato Na, 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 na Junto a ti Mis problemas ya no están conmigo Soy feliz porque puedo compartir contigo Junto a ti Mis problemas ya no están conmigo Soy feliz porque puedo compartir contigo